La rola que sonaba incitada a codar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos, te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a veces junto haciéndote en mi cama y mirar Orange, estás castigado, 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 castigado de por vida Pero si yo no hice nada malo No nos importa, estás castigado por nada Ve a tu habitación ahora mismo Guaaaaa Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está